En el tutorial de hoy te enseñaré a poner un vídeo o una imagen dentro de cualquier texto. También te enseñaré a crear esta increíble transición para dar un toque extra a tus vídeos. Hacer este efecto en DaVinci Resolve es muy fácil, tan solo siguiendo unos sencillos pasos podrás hacerlo a la perfección. Muy bien, una vez dentro de DaVinci Resolve debemos colocar el clip en una pista de vídeo superior, ya que en la pista de abajo pondremos el texto. Seguidamente tenemos que dirigirnos al menú de efectos. Hacemos clic. Ahora debemos desplegar la pestaña de herramientas y buscar el apartado Títulos. Dentro de Títulos seleccionamos Texto o Texto Plus, no importa cuál elijas. Para este efecto ambos funcionan. Hacemos clic encima y lo arrastramos a la línea de tiempo. Lo ponemos justo debajo del clip de vídeo. Ajustamos el clip de texto correctamente para que tenga la misma duración que el vídeo. Vale, una vez hecho esto, desactivamos esta pista de vídeo para poder ver el texto que hemos puesto debajo. Tan solo tienes que hacer clic en este icono de aquí. Ahora, haz clic encima del clip de texto y dirígete al apartado de Título. Si esta opción no te aparece, tan solo tienes que hacer clic en el menú de Inspector. Así te aparecerán todas estas opciones. Perfecto. Ahora vamos a cambiar el texto. Tan solo escribe el título que desees. En el apartado de Fuente podemos cambiar la tipografía. Por último voy a cambiar el tamaño del texto y ajustarlo para que ocupe toda la pantalla. Genial. Ahora ya tendríamos nuestro texto colocado. Para poder hacer este efecto correctamente, debemos asegurarnos que el texto es completamente de color blanco. En el caso de que hayas cambiado el color, simplemente selecciona aquí el color blanco y comprueba que la flecha ubicada en esta barra de la derecha está arriba del todo, para que el texto sea totalmente blanco. Vale, ahora sí, ya tenemos nuestro texto terminado. Solo falta el último paso. Activamos la pista de vídeo que hemos desactivado anteriormente y hacemos clic encima del clip de vídeo de las nubes. Ahora simplemente debemos cambiar el modo de Normal a Oscurecer. Hacemos clic. Y ya tendríamos nuestro texto con un vídeo incorporado. Así de fácil. Ha quedado bien, ¿no? Ahora te voy a enseñar a hacer la transición en la que hay un zoom en el texto, nos metemos dentro del texto y hacemos la transición al clip de vídeo. Para que esta transición quede bien, te recomiendo utilizar un vídeo que tenga un movimiento de cámara hacia adelante. Es decir, que los elementos que aparecen en el plano se vayan acercando a la cámara. Con el texto y el clip de vídeo en la línea de tiempo, como en el ejemplo anterior, hacemos clic en el vídeo y nos dirigimos al menú de Inspector. Ahora cambiamos el modo de Composición normal a Oscurecer. Vemos que ya nos aparece el vídeo dentro del texto. A continuación, voy a cambiar el texto por algo más acorde al vídeo. Voy a escribir, por ejemplo, Ciudad. Ahora, en el clip de texto, tenemos que ir al apartado de Ajustes. Hacemos clic. Aquí debemos activar la función de Zoom dinámico. Hacemos clic en este círculo. Al hacer clic, debería ponerse de color rojo, lo que indica que está activado. Si reproducimos el vídeo, vemos que nos ha aplicado un pequeño Zoom Out. El texto se aleja. Nosotros queremos lo contrario, que el texto se acerque a la pantalla. Para cambiar esto, debes volver a la función de Zoom dinámico y pulsar el botón de Intercambiar. Ahora tendremos un Zoom In. El texto se acercará a la pantalla. Muy bien. Por último, solo falta configurar el Zoom dinámico manualmente. Para hacer que el texto se acerque mucho más. Para hacer esto, haz clic en esta flechita de aquí y selecciona Zoom dinámico. Al hacer clic, nos aparecerán estos dos recuadros de colores en el visor. El rectángulo verde indica dónde empieza el zoom de nuestro vídeo. Y el rectángulo rojo, dónde terminará el zoom. Debemos modificar el recuadro rojo para que el zoom acabe dentro de una letra del texto. Para ello, hacemos clic en un círculo de la esquina y ajustamos el tamaño del rectángulo. Voy a disminuirlo y hacer que el zoom termine dentro de la letra D. Muy bien. Una vez hemos terminado de colocar la zona final de nuestro zoom, tendremos lo siguiente. El vídeo empezará en la zona verde y se verá todo el texto. Después, irá haciendo zoom hasta llegar a la zona roja. Vale, vamos a reproducir a ver qué tal queda. Vemos que hay un pequeño problema. Después de hacer el zoom y pasar el texto, vemos que la pantalla se queda en negro. Esto se debe a que anteriormente hemos puesto la composición del clip de vídeo en modo oscurecer. Y como no tenemos el texto debajo, no se ve nada. Para solucionar esto, debemos seleccionar la herramienta de cuchilla y hacer un corte justo donde acaba el texto. Aquí, deseleccionamos la herramienta de cuchilla. Ahora tan solo tenemos que cambiar el modo de composición de esta parte del vídeo. Hacemos clic y volvemos a poner el modo de composición en normal. Ahora ya aparece el vídeo. Si le damos a reproducir, podemos ver que la transición está terminada. No podría haber quedado mejor. Ahora ya sabes cómo poner tus vídeos dentro de textos. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, te recomiendo ver estos vídeos de aquí. Seguro que aprendes un montón de cosas interesantes. Y esto es todo por hoy. O no. No, espera, no es así.